El personaje permanente del espectáculo Pero en este caso salta del espectáculo Diría al primer plano por otra razón Bueno, sí En ese sentido estoy muy contento Por la cuota de suerte especial Que hemos tenido con Tito Nobile Para acertar, ser uno de los Seis ganadores del PROD Último, claro ¿Al que corresponden exactamente cuántos? Por tarjeta Nominalmente son cuatro Cuarenta y cinco mil y pico de millones Pero luego con todos los descuentos lógicos Y demás, y no lógicos Tenemos un promedio de unos Ciento setenta millones Cada uno, o sea, diecisiete mil millones viejos Diecisiete mil millones de pesos Sí, cada uno Y en este momento hay un señor que pasa y dice Cinco minutos, ¿vas a seguir haciendo la temporada con Julio Marcio? Sí, claro, porque gracias a este trabajo Yo pude pagar el precio de la tarjeta del PROD Si no, no había podido jugarla Pero hay algo que no es sabido Vos hace poco también acertaste un premio Ah, sí, lo curioso es que lo acerté el domingo anterior El PROD de doscientos cincuenta y millones Es verdad, sí, pero me alegraron mucho las dos, eh, acertadas La del PROD de chiquito Con mil participantes y esta con cinco más Con diecisiete mil millones de pesos viejos ¿En qué cambia la vida de un hombre? No creo que mucho No tenerlos y necesitar conseguirlos Convierte la cifra en algo sideral e inalcanzable Tenerlos, considero que es absolutamente No digo normal Pero se incorpora a la vida de uno como un hecho lógico Y más a mi edad Y en función de mi carrera, mi trabajo Y entiendo que viene a sustanciar Algunos problemas que no son tremendos ni urgentes Con respecto a mudanzas y demás Por eso te digo que El PROD primero que gané De la semana anterior De doscientos cincuenta y millones viejos Ese es mío Este de diecisiete mil millones viejos Ese creo que es de mi señora